En la lucha por la conservación, los recursos naturales y la protección de la naturaleza, el rol de las mujeres ha sido preponderante. En la Amazonía ecuatoriana, provincia del Napo, el pueblo quicho amazónico practica una agricultura milenaria, liderada por las mujeres. Las mujeres somos las que estamos encargadas del tema de la siembra, porque se dice que a veces la mujer es la que tiene, hablamos aquí del pajo. Cuando decimos pajo decimos que tiene la buena mano para la siembra, que sabe cuándo sembrar, que vemos las temporadas en que, la época que es buena para la siembra. El rol de la mujer en la chacra es sumamente importante, porque no solamente se encargan de velar por los cultivos que hay en la chacra, sino que también son guardianos de semillas, es decir, se ocupan de la parte de soberanía alimentaria. Frente al avance de la deforestación y el deterioro del frágil ecosistema amazónico, las prácticas tradicionales de la nacionalidad quichua cobran mayor relevancia como ejemplo de agricultura sostenible y empoderamiento de los procesos de producción de la tierra. Tradicionalmente, son las mujeres las que se encargan de los alimentos. Son las principales portadoras y recreadoras de los conocimientos de las chacras. A través de rituales cotidianos que se transmiten de generación en generación, las abuelas perpetúan los secretos de la tierra. La chacra es el espacio agrícola familiar que permite la conservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad amazónica. Bueno, la chacra para nuestra cultura quichua es un supermercado, es una tienda donde se puede abastecerse de todo producto, en este caso frutales, medicinales. El trabajo que cada familia realiza en su chacra revitaliza el ecosistema y contribuye a mantener su equilibrio. Los abundantes y variados productos alimenticios y medicinales, llenos de nutrientes que vienen de la chacra como la yuca y la guayusa, son el resultado de una praxis que fusiona los saberes ancestrales de la comunidad con avanzados conocimientos de agroecología. Uno de los principales productos de la chacra es el cacao, que en la Amazonía ecuatoriana se cultiva hace más de 5.000 años. Por su calidad, el cacao ecuatoriano es el más apetecido a escala mundial. Es el resultado de prácticas responsables con el suelo y el entorno. Su cultivo enriquece el suelo con nutrientes y minerales, y por sus condiciones edafoclimáticas únicas que brindan sabores exóticos altamente valorados a nivel nacional e internacional. La agricultura sostenible es posible gracias al esfuerzo y el compromiso de quienes trabajan para garantizar la seguridad alimentaria. La riqueza del suelo, el clima amazónico y el conocimiento de las chacramamas son la trillada perfecta para cosechar y proveer a las familias de alimentos sanos, medicinas e ingresos variados que permiten elevar los estándares de vida de la comunidad.